Reliquia musical, Néstor Damián Lliret y luego Kemil Jambay y los Alfonsinos. Oh, mi pago de Isla Maleta, baraje divino de mi San Juan. Mi humilde estrobas quiere explicarte, todo el fervor de mi devoción. Ay, divino yo no te olvido, allá en el tiempo fui tan feliz, junto a la novia de mis ensueños. Sentí las caricias de un tierno amor, cortando leguas y haciendo posa, flores, el verde, yeguareta, Pidilico, bosquecita, cámaras, de los lugares de mi San Juan. Cortando leguas y haciendo posa, flores, el verde, yeguareta, Pidilico, bosquecita, cámaras, de los lugares de mi San Juan. Pasamos tranquila y si el pingo avanza, sube de pronto nuestra emoción. Ya estamos cerca de Isla Maleta, perjel del sueño que Dios formó. Ya estamos cerca de Isla Maleta, perjel del sueño que Dios formó, Cortando leguas y haciendo posa, flores, el verde, yeguareta, Pidilico, bosquecita, cámaras, de los lugares de mi San Juan. Cortando leguas y haciendo posa, flores, el verde, yeguareta, Pidilico, bosquecita, cámaras, de los lugares de mi San Juan. Pidilico, bosquecita, cámaras, de los lugares de mi San Juan. Pidilico, bosquecita, cámaras, de los lugares de mi San Juan. Pidilico, bosquecita, cámaras, de los lugares de mi San Juan. Pidilico, bosquecita, cámaras, de los lugares de mi San Juan. Pidilico, bosquecita, cámaras, de los lugares de mi San Juan. Pidilico, bosquecita, cámaras, de los lugares de mi San Juan. Pidilico, bosquecita, cámaras, de los lugares de mi San Juan. Pidilico, bosquecita, cámaras, de los lugares de mi San Juan. Pidilico, bosquecita, cámaras, de los lugares de mi San Juan. Pidilico, bosquecita, cámaras. Pidilico, bosquecita, cámaras, de los lugares de mi San Juan.